No estés tan sola Continuamos con el programa porque ya está la licenciada Pamela Arraya Toconaz con nosotros y nos va a deleitar con su look como todos los martes, hoy Animal Print chicos Le damos la bienvenida a nuestra gurú, a nuestra psicóloga Pamela Arraya Si me quisieras, todo te daría Ave María A ver Pamela, pantaloncito Tucci Unas gotitas laberinto Bellas, Animal Print Son re cómodas porque tienen una base a pesar de que son altas Y bueno, esto es como volar con alas Y bueno, vamos con este tema Me gusta, bien arriba Estoy así como muy inquieta hoy ¿Qué vamos a tratar hoy Pamela? ¿Qué vamos a ver? El poder del deseo, de la intención para poder crear Me gusta eso, ¿de qué se trata? Transforma tus sueños en metas alcanzables, vamos a ver hoy Así es ¿De qué se trata eso? Lo que nosotros podemos soñar, lo podemos lograr Ahí, ahí está Sí Pero a mí me quiero ir acá Sí Uy, uy, uy Bueno, mi manejo de la tecnología es increíblemente increíble ¿Querés que yo te ponga? Ahí está Ahí está Ahí estamos Bien Me hace mucho calor Vos sabés que me parece muy lindo poder cerrar el año Sí Más allá del balance ya estoy pensando como en el año nuevo ¿No? Bueno, me parece que el año nuevo siempre es una oportunidad para volver a crear, para volver a diseñar Y en el artículo de la semana que viene va a haber una comparación entre crear desde la mente y crear desde el corazón Hay una diferencia enorme Nosotros sabemos crear desde la mente ¿Sí? ¿Qué sería la mente desde lo que pienso? El tema es que la mente es lógica Sí Y la lógica es estructurada, es como va, tú, tú, si se da este paso puedo ir a este ¿No? En cambio, crear desde el corazón te abre múltiples posibilidades Porque al estar en estado de felicidad o en la emoción que eso te genera Lo que está bueno es como, a ver, poner la mano en el corazón y decir ¿Qué no me animé hasta ahora? ¿Qué es lo que siempre he soñado? ¿Viste esas cosas que vos decís y los demás te dicen ¡Ay, pero cómo está el país! Pero, bueno, vos sos medio irrealista Eso es imposible Vivís en una nube Vivís en una nube En Argentina esto es imposible, ¿no? Eso nos tira un poco para abajo a nosotros, Pamé Nos tira totalmente ¿Nos tenemos que alejar de esas personas? ¿O esas personas también quieren que nosotros seamos realistas? Porque por ahí tenemos sueños como muy locos Yo creo que en realidad tenemos que poner el antivirus Porque si no nos tenemos que ir a otro mundo Bien La gente cuando dice soy realista En realidad para mí es como soy negativo Nunca se podría haber creado desde la realidad por la realidad misma De hecho, me encanta, por ejemplo ¿Cuál es la lógica con la que se crea Disney? No tiene tres equipos Tiene un equipo que es soñador Solo sueña, sueña, sueña No se restringe a nada Crea Luego hay otro equipo que trabaja Con la parte como evaluativa Es como si destruyera los proyectos Como que los analiza Los observa Los contempla ¿No? Y una vez que pasa ese filtro como de la prueba O sea, si es resistente o no Si es bueno Si tiene alcance Recién pasa el equipo de los ejecutivos La gente que concreta O sea, cuando yo estoy creando No puedo decir No, esta es una mala idea No, ¿Cómo voy a crear un mundo a partir de un ratón? Es una idea re estúpida En realidad uno está apostando quizás A que le vaya bien Porque te puede ir mal también Uno apuesta A avanzar hacia eso que siente Después en el camino si te va bien o te va mal Es indistinto Fíjate, todos los grandes creadores Bueno, Disney era un pobre Digamos, cuando inició Steve Jobs Lo traicionó su propia gente O sea, no está la vista puesta En el resultado Sino en el proceso Porque digamos Cuando está puesta En el resultado Lo que se hace es como Aumentar la tensión Es por ejemplo Como las familias cuando quieren tener un hijo Quieren tener un hijo No pasa, no pasa, no pasa, no pasa Adoptan y tienen O sea, cuando vos aflojás Se libera mucho Hay gente que ya está Hoy estoy transmitiendo también Desde tu cuenta Desde Instagram Sí Buenísimo Se están conectando Acá te están mandando saludos Ya dice Vicky Quispe Dice Hola, Pame Te quiero mucho Besitos Qué lindo Besos, Vicky Para el programa de hoy Sí Me inspiré en 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 alguna frase que tuvo Sí Cuando cambias la forma en que miras las cosas Las cosas que miras cambian O sea, nosotros venimos todavía del medio evo Venimos de un Un sistema en la mirada Newtoniano De cause-effecto Sí ¿No? Del sujeto que observa Y el objeto observado Cuando en realidad el objeto También se transforma por la mirada del observador ¿Sí? O sea que tenemos una parte de nosotros que tiene la mirada del otro Sí Y que nosotros A ver Alguna gente me dice Pero la gente es así con vos Conmigo no es así ¿Por qué pasa eso? ¿Por cómo lo percibimos? Y por cómo es uno también ¿Entendés? O sea Vos mirás por ejemplo Un pedazo de madera Y yo tendría Tres varillas nada más Vos tenés un arbolito Yo tengo un pedazo de tela Vos ves un Papá Noel Entonces Los objetos Se redefinen por la mirada del observador El tema es cómo observo Cómo miro ¡Ay! Un renito traelo Yo lo quiero abrazarlo ¡Me encantó! ¿Eso hiciste vos, Flor? Sí Bueno, te das cuenta Yo creo que La mirada lo es todo Y el disfrute ¿Viste tu cara Cuando vos pensás En las cosas que haces? ¿Cómo hacemos para Para tener una mirada positiva Con respecto a nosotros? ¿No? Porque he visto muchos Comentarios y mensajes Que nos mandan Que les cuesta mirarse De una manera positiva Nosotros siempre decimos Bueno, porque tenemos Que tener unos cariños Tenemos que tener Autoconocimiento Tenemos que tener Un montón de cosas Que por ahí Viste En la realidad En lo cotidiano No sé si nos tratamos Tan bien El otro día Me reía en una conferencia Hablaban de la interacción Con la inteligencia artificial Y decía Por lo menos Reactiva el buen trato ¿Viste? Que siempre te agradece Te agradece Gracias Sí, sí En realidad Lo que yo viví En mi propia experiencia En relación A mi propio automaltrato Estaba muy relacionado Con la exigencia Al perfeccionismo Y con el miedo A ser rechazada Lo que generaba Y al final Terminaba generando Como tensión Cuando te autorrechazas Lo que tenía cerrado Era el corazón ¿No? Porque muchas veces Hemos sido criados Desde un modo riguroso Desde Sé bueno ¿Qué va a decir La gente de mí? Entonces Es como que El corazón Se va cerrando Y cuando se cierra No me puedo amar Yo me acuerdo siempre Esto que me pareció Tan Paradójico Y cómico Yo estaba haciendo Gestalt en Tucumán Gestalt es una corriente En psicología Y una filosofía de vida Y vos sabés Que daban el taller Del niño herido Pero para promocionarlo Habían hecho primero El taller del niño maravilloso Yo fui al taller Del niño maravilloso Lloré más En el taller Del niño maravilloso Que en el del niño herido ¿Por qué? Porque Con esto De mis propias heridas A mí me costaba Verme como un ser maravilloso Entonces Me causó mucho dolor Me parecía Como una irrealidad Yo me acuerdo Cuando aprobé La tesis Dije Bueno Tuve suerte No sentí Que haya sido Un esfuerzo mío Y después La gente me decía Pero loca Estuviste con la Minzi La Minzi Era el cuco De la facultad Era estadística Era la estructura Más matemática De la psicología ¿No? Muchos de los que Hacemos psicología Huimos de las matemáticas Y ella jamás Te regalaría una nota Un tribunal No te regala una nota Y me costó mucho Apropiarme De ese resultado O sea Entiendo cuando la gente Dice Me cuesta amarme Y por otro lado Mucha gente No nos ve Entonces Nosotros también Aprendemos A no vernos Y cuando alguien Te ve Vos despertás A un algo maravilloso Por eso A mí me encanta La amabilidad Con el otro Por ejemplo A mí me gusta El modelaje Solo que Es como Pensé No lo hice nunca No lo voy a hacer A los 50 años ¿No? Y cuando vos me decís Modelá que está lindo Eso que tenés Podrías haberme dicho No, a mí no me Yo no quiero Que otra brille Y sin embargo Sos generosa Y decís Lo que pensás Y abrís posibilidades O sea Tu mirada Crea posibilidades Y cuando vos la creás Me alimenta la mía Y yo alimento La de otros Y entonces Vamos creando Otros entornos O sea La valoración El reconocimiento Y el amor propio Es algo que se va Aprendiendo Y por eso Es importante Rodearnos De De entornos Yo digo Que nos nutran ¿Sí? Donde el entorno No me nutre Directamente Prefiero retirarme Que el entorno Te nutra Significa que Te brinde Ayuda ¿Qué tiene que tener Un entorno Para que te nutra? Digamos a ver Están los entornos Que me tocan ¿No? Si esos entornos Son Difíciles Si hay conflicto Esos entornos Me dan fortaleza Porque tampoco Voy a ser Una secta De los que miran Para arriba Digamos No No soy mejor Que nadie Cada uno es Según el nivel De conciencia Que tiene Ahora El entorno En el que yo elijo Estar Ser yo Divertirme Son Para mí Personas Que tienen que ver Con la capacidad De conectar Con un propósito Tienen un propósito En la vida Sienten que tienen Algo que darle Al mundo ¿No? Y también saben Lo que necesitan Del mundo Pero sobre todo Tienen la capacidad De reírse Para mí El humor La alegría Son como elementos Fundamentales ¿No? Eso está bueno Pame Estamos compartiendo Ahora en pantalla La Primero la frase Que compartiste Con nosotros De un autor ¿Quién es ese autor? ¿Nos podés comentar Un poquito? Dyer De hecho tiene videos Tiene muchas cosas Para que lo sigan Los libros de él Son de fácil lectura A menos Y cada frase Te invita a una reflexión Y a la vez Te impulsa a una acción Así que Altamente recomendable Perfecto ¿A qué responde esto? La creatividad La bondad El amor La belleza Son siete aspectos esenciales De la intención Él no va a hablar de deseos Sino de la intención Todo nace con una intención Deseo e intención Son dos cosas distintas Entonces Sí En el deseo Está como esto De añorar algo ¿No? En la intención Ya hay una definición Hay un direccionamiento Un direccionamiento De hacia dónde Yo quiero ir ¿No? Ahora Para esto Son estos siete elementos Fundamentales La creatividad Todo comienza Con un pensamiento Creativo ¿Sí? Visualiza lo que deseas Dice Que el lenguaje Del inconsciente Es la metáfora Y es la imagen Perfecto ¿Sí? Por lo tanto Si yo Empiezo a visualizar ¿Cómo hago que mi inconsciente Vea esas cosas? Porque el inconsciente Se manifiesta a veces ¿O no? Si el inconsciente Está lleno de programas Que lo que hace Es como a través De las situaciones Activarse y mostrarse Bien ¿Sí? O sea Va a estar la parte Del inconsciente Que se manifiesta Y está la parte En la que yo le voy a dar El alimento A mi inconsciente Para que manifieste Por ejemplo Si yo pienso Quiero bajar La panza Quiero tonificar Y entonces empiezo Uy Pero las abdominales No me gustan Uy Y justo es viernes De hamburguesa Uy Y tienen la fiesta Entonces ya estoy En el horno ¿Viste? Sí Esto es como pensar Desde la mente Pensar desde la mente Ok Ahora Yo pienso Desde el disfrute Desde el placer Hay algo que yo hacía En la universidad Que era muy chistoso A mi siempre me gustó Mis piernas ¿No? Sí Entonces yo subía la panza Pero las piernas Entonces me ponía tacos Sí Y cuando yo me ponía los tacos Decía Estas piernas tan lindas No se ven bien Con esta pancita Y es como que introducía El juego ¿Viste? Y es como Desplazaba la ansiedad Porque en realidad Era como Estaba ansiosa ¿No? Y desplazaba la ansiedad Lo llevaba a un buen lugar Y me terminaba Acompañando ¿No? Si yo Si yo pienso En lo bien que me voy a sentir Cuando entro en el pantalón Que ya no estaba usando Cuando me sienta ¿Viste? Que el estar en tu peso También te devuelve energía ¿No? Entonces como Empiezo a sentir el disfrute Entonces ya no tengo que Hacer una dieta Porque no creo en las dietas Sí creo en los Estilos de vida Bien Entonces buscás Un estilo de vida Más saludable Digamos Visualizas eso Claro Disfrutando ¿Viste? Estableciendo nuevas conexiones Porque todos hemos aprendido La recompensa Bueno Te comes el asado Te comes el lomito El tema es que Esta compensación Es biológica Los carbohidratos Junto con las grasas Generan dopamina Y alguna sustancia Que nos hacen Estimula Que sea un vicio Claro Entonces es como una adicción Entonces cuando yo voy creando Nuevas formas de recompensa Cuando me conecto con el disfrute Le doy a mi cerebro Un nuevo mapa El mapa del disfrute Perfecto Les recomiendo este libro también A ver Ahí está Lo están viendo ¿Cómo quieres sentirte? Dice la pregunta El mapa del deseo Guías para crear metas con alma La verdad que es hermoso Porque te lleva a este mundo infinito De las emociones ¿No? Bueno Entonces la creatividad Todo comienza Con un pensamiento creativo Y que yo lo pueda visualizar Ponerle los detalles Es más Puedo hacer un collage Puedo pegar las imágenes Que me gustan Porque eso Van mandando información Así como Vos ponés En el buscador Vos estabas buscando Viajes Viajes Y pusiste Vi Y ya Y ya te apareció Ya apareció Acordate que Todo esto imita Al 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 Sistema nervioso A la mente ¿No? Entonces Vos apenas le das Un poquito de alimento Y ya empezamos A hacer conexiones Las conexiones No solo son Con Con uno mismo Fijate que el sistema límbico Es un sistema de wifi ¿Qué significa? Yo quería ir al green Como era Al green fashion Sí Y vos a las 2 de la tarde Me decís Pa, ¿me querés ir? Y yo dije Tenía que acomodar Hija, niñera, cumpleaños La peor ¿No? No, no, no Esto es el poder De la sincronía, Flor ¿No? Porque se dio Todo redondo Hay veces que yo he querido Coordinar un café Y nadie podía Quedarse con mi hija Mi hija no quería Quedarse sola Y no se da Es verdad Yo creo que hay que Tener una estructura Y después Soltarla ¿Sí? Entonces Vuelvo a esto Esto El Ay, se me fue Que te dije La amígdala Antes de que Sigamos Te quiero leer Un mensaje de Vicky Que justo Va a lo que estás Lo que estabas diciendo Dice Tal cual No sé qué pasó conmigo Pero empecé a ser más feliz Por así decirlo Y me veo de otra manera Y también me ven De otra forma Como bien Por mí misma No porque otra persona Me lo diga Ya no siento Esa ansiedad de comer Ya no Qué bueno Eso le pasó a Vicky Vos que recién comentabas El proceso que habías vivido Digamos Que no te gustaba tu pancita Y demás Bueno A Vicky le pasó algo parecido Vicky Quispe Sí, cariños Vicky Te decía que tenemos Un sistema de Wi-Fi Sí Eso hace que también Vos fíjate que el pensamiento Emite frecuencia Y emite química Bien Nosotros además de humanos Somos animales O sea, nos olemos Que no tengamos conciencia De lo que olemos No significa que la señal No se emita Claro O sea Hay quienes huelen Las ferormonas Por eso se ponen Esos perfumes Claro Claro Muy bien O sea, leemos ¿Qué quiero decir? Entonces yo estoy En una intención En un deseo ¿No? Y entonces eso hace Que aunque estés a la distancia Conectes Esto Más que telepatía O una cosa esotérica Tiene que ver con la conexión O sea Creamos campos cuánticos De conexión Y esto es otro modelo Es pasar de un modelo clásico A un modelo de física cuántica ¿No? Donde hablamos De la teoría del caos Donde hablamos De una multiplicidad De cosas ¿No? Pero sobre todo Hablamos De múltiples posibilidades Sí Pame ¿Y cómo es eso De que nosotros También gestionamos Un poco las cosas Que nos pasan? ¿Cómo estamos más abiertos A que lo que estamos Visualizando O deseando Se cumpla? Cuando Me conecto Con la emoción Y luego Me libero Pero yo tengo que buscar También que las cosas pasen Vos te ponés En una frecuencia Donde Estás tan entusiasmado Que haces Que las cosas pasen Porque vos Podrías haberme llamado Y yo haberte dicho No, Flor Decime dos días antes Yo así no puedo manejarme ¿No? Y podría haberme quedado Enojada Sin buscar ayuda La vida siempre Te va a ofrecer Te va a dar Como una punta ¿Viste? Y vos Obviamente Tenés que tejer Con ese hilo Que la vida te da Claro Agarrar las oportunidades Entonces Sí Tomarlas ¿Crees en la frase Esa Que eres poder? Para vos siempre Que eres poder Yo creo que A veces No siempre es así Hay cosas Que yo he querido Y todavía No se han dado ¿Porque no siempre Dependen de uno? ¿O por...? No todo depende de mí Y no todo Es mi mayor bien En este momento ¿Sí? Perfecto Creo que hay una sabiduría En la vida Que hace que cada cosa Sea en su perfecto momento El tema es como Aprender a disfrutar Del viaje Yo he sido O sea Si bien es cierto Disfruto mucho de las cosas He sido muy mental Y también muy abortiva En el sentido De que me enojaba Si no salía Hacía mucho esfuerzo Forzaba las cosas Que sean Y después Digamos Voy aprendiendo Me cuesta mucho Soltar Y dejarme Pero cuando Pasa Es una experiencia De un placer Increíble ¿No? El otro puntito La bondad Sea amable contigo Y con los demás Esta energía Atraerá lo mismo A tu vida Cuando yo estoy En estado de gratitud De bondad Genero Una onda expansiva Ayer me encantó Estaba sacando Unas espinas Unas plantas Con espinas De las plantas Y sacudí la tierra Y yo no podía creer Que un pajarito Estaba al lado De mi mano Yo le empecé Yo a veces le hablo A los pájaros Y salen volando Este se quedó A mi lado Y yo le hablaba Al pajarito Y ese se quedó En ese momento Cuando estaba ahí Yo me acordaba De esto Y sentía Esa energía De bondad Donde No solo el pajarito Se acerca A los niños A veces vamos A la pileta Y dicen Má ¿Por qué los otros chicos Se vienen? Y yo amo a los niños O sea me gusta Me gusta verlos reír Creo que los estados De bondad Generan apertura ¿Qué es la bondad Pabe? Qué buena pregunta ¿Cómo la definiría La bondad? Etimológicamente No lo sé Para mí es una virtud Es un valor Que tiene que ver Con el amor Con el amor Con brindar amor Y la generosidad Con brindar amor Está muy vinculado A la generosidad A la amabilidad ¿No? El desear el bien Más allá De lo que pase Aunque no sea correspondido Esto no significa Que ponga diez veces La otra mejilla Claro Significa que No A mí me gustó mucho Yo cuando me fui a estudiar Uno de los trabajos Que tuve Era de municipal Jardinera ¿Viste? O sea hacía los parques Del campo universitario Y me encantaba el atardecer Siempre hacía un pasillo Y todos los días Pasaba ¿Cómo se llamaba El maestro De kit? De De la película El El que hacía karate kit Ay no Miyagi Miyagi Hay un señor Que para mí Era Miyagi ¿No? Porque aparecía Con todo su aplomo Caminaba Me decía algo Me preguntaba algo No sé Esas cosas De la vida Un día le digo Si yo no me llamara Pamela ¿Cómo me llamaría? Él me dijo Irupe Vos serías una flor de loto Para mí ese fue un regalo Y siempre lo recuerdo Y la única flor Que nace en el pantano Claro Para mí eso es la bondad Desarrollar la capacidad De ser impenetrable Con respecto A lo denso Como Como El enojo El rechazo Esas bajas vibraciones ¿Viste? Entonces vos estás bien ¿Sí? Independientemente De la circunstancia externa ¿Alguien nos dice algo? Sí Están mandando Te mandan cariños Dice que te ven mañana Bueno Ahí nos estaban contestando Miyagi también Bien La gente participando Un montón Y mandando corazoncitos Y demás Ahí le mando cariño A la Ari La Ari me pintó Para el Green Fashion Y los eventos Sí Sí Me encanta Súper bien Tenemos que hacer También un especial De la psicología En moda Y demás Para mí Que te impida La creatividad Bueno Lo que estábamos viendo ahora La bondad También La belleza Y te va retroalimentando El autocuidado Si bien es cierto Las generaciones Han cambiado Todavía existimos Una generación Es como que te miran Y bueno No debes ser buena madre O como diciendo Bueno Deja de gastar Y vos que sabes Cuánto gasto O si yo lo quiero gastar ¿Qué te importa? ¿Viste? Es como Es muy gracioso La gente Bueno El otro gran elemento Amor Vive desde el amor incondicional Conectándote con todo Tu alrededor Esto no es delirio ¿No? Para mí Todas estas son realidades En medio De un trabajo De dos trabajos De tres trabajos De la casa De las perras De la anemia De mi perra De todo ¿Viste? O sea Yo creo Yo creo en esto No es que es algo Que yo digo ¿Sí? ¿Existe el amor incondicional Pame? En lo humano Yo creo que no Sí Lo que no significa Que no sea Como una utopía Y algo que sucede En instantes Pero va guionando Tu vida No sé Quizás la gente En estado de iluminación Lo desarrolle ¿No? Sí El siguiente La belleza La belleza Busca lo hermoso Dice La gratitud por la belleza ¿Qué significa la belleza? ¿Siempre buscamos lo bello? ¿Siempre vamos por ahí Por lo hegemónico? Yo creo que hay que hacer Como una reconstrucción De lo bello Porque hemos caído En estereotipos Claro O sea Yo siempre digo Que a mí me gustaría Volver al estereotipo De la mujer De la media Que disfrutaba Sus caderas Sus panzas ¿No? Yo creo que hay que Redefinir ¿Vos sabés que yo veo Muy relacionada La belleza La belleza Al orden Sí ¿No? Este Para mí Donde hay orden Hay belleza No digo un orden rígido ¿No? Pero ¿Qué significa Un orden? Significa que Que tengo una vida Medianamente ordenada Lo que hace Que pueda haber pensado En qué zapatos Me ponía Cuál pantalón ¿Dónde estaba el pantalón? O sea Porque O sea Que esté pensado Que esté sentido Que esté en tu mapa Viste Como cuando Vos abrís Varias ventanas Y ves O sea Sin orden Creo que no hay Posibilidad de belleza Bien ¿No? Porque la belleza No solamente Tiene que ver Con la imagen O la máscara Tiene que ver Con un estado interno Del ser ¿No? Desde ese Desde ese Estado interno También yo Puedo Puedo verme De una manera Otra vez Vuelvo al estilo Porque tengo Un estilo De vida ¿Sí? No sé La belleza A mí me inspira Tanto en hombres En mujeres Mirá la naturaleza Todo tiene Una armonía Un árbol Una hoja Los animalitos ¿Y todos Vemos belleza En distintas cosas O no percibimos Que lo bello Sea igual Para todos No No es igual Para todos Que se llame Pueden gustar Las puntillas Y a un rockero Le va a gustar El negro ¿Viste? ¿Y eso De qué depende? Depende De nuestra crianza De nuestra formación Depende De todo eso Depende De las emociones Que tenemos Si yo necesito Sacar más Si yo necesito También va a depender De mis limitaciones Por ejemplo Yo amo tanto La puntilla Como el rock Digamos O sea Un negro furioso Me encanta Va a depender De los momentos Y también De las energías Que yo me habilito O sea Yo me habilito A hacer Sarah Kay Y me habilito A subirme En una moto O sea Es como ¿A qué te habilitas? Y en general Me gusta mucho Esto que yo decía La multiplicidad De contextos Porque cada contexto Me da la posibilidad De una vivencia Y de una mirada Del mundo También ¿Sí? Perfecto El otro punto La expansión Abre tu mente Tu corazón Crece más allá De tus limitaciones Ayer me invitaron Al streaming De La Voz del Cerro Les agradezco A Eli Les agradezco a la gente Y yo le contaba A Eli Que yo debo haber Vivido unas cuadras Más allá O sea Yo nací en ese barrio De hecho El aguatero Iba muy pocas veces Bajábamos con mi mamá Y el balde Y para mí Era una aventura Yo ahí no me sentí pobre Me sentí pobre Cuando entré a la primaria Y había diferencia De clases ¿No? Pero mientras yo era chiquita Antes de entrar a la escuela No me sentía pobre Y nada A veces no había agua O había El agua justa Y había llovido Y nosotros Con Huaco Que no sé cómo se llama No teníamos ningún drama En tomar agua De la calle El Silven Todavía me acuerdo El sabor asqueroso Que tenían Mira, ¿no? Ese antiparasitario ¿No? Si yo me hubiera quedado De hecho Nosotros compramos Una casa ahí Por el mismo precio Que una tía Compró en ese tiempo En el 74 75 Una casa en la independencia Que era Campos También el centro Años atrás Y esa casa Nosotros la perdimos Porque nos estafó Una tía ¿No? Y después empezamos Como a peregrinar Fue complicada La vida ¿No? Si yo me hubiera quedado Con estas vivencias Con esta historia Con esta percepción También ¿No? El otro día Miraba por ahí Una foto Y decía Yo ya voy a traer Esas fotos Si no hubiera trascendido Esas creencias Porque te van marcando Como surcos ¿Viste? Yo no estaría Hoy donde estoy Entonces ¿Y cómo hiciste Para romper Con esas creencias Y poder ser Lo que sos hoy? Creo que en ese momento Dejé de conectar Con la realidad Porque no tenía Dinero para irme O sea No tenía El contexto Para esto Pero había algo En mí Que me empujó Y me llevó A no mirar Los obstáculos Esa es la resiliencia Esa es la resiliencia Y ese es el poder Del corazón Y del propósito Yo creo que De algún modo Me alejé de muchas cosas A veces hasta de mí misma De lo que nunca Creo que la vida Me permitió alejarme Es del propósito Que yo tenía en la vida ¿No? Y mi propósito Creo que tiene que ver Con esto Yo amo a la gente Que me inspira Yo aprendo Todo el tiempo ¿No? Yo te miro Y aprendo Y aprendo Y tengo esa humildad De aprender No me creo Más arriba De nada ¿No? Entonces eso hace Creo Una vez alguien Me dijo Uy vos pareces Una topadora No fue muy sensual Nunca me habían hecho Un piropo así Pero bueno Fue como Sentir esa energía ¿No? Este Bien El otro punto Decíamos Bueno La expansión Desafiar las creencias Sobre todo Las limitantes Lo otro Es reconocernos En la abundancia ¿Cómo nos reconocemos En la abundancia? Creo que la gratitud Es el elemento Que te permite Gratitud La gratitud La abundancia No es cuánto dinero Tengo Cuánta ropa Tengo La abundancia Es la sensación De sentir Que lo que tengo Hoy me está sosteniendo Y agradezco por esto Y es como que La abundancia Llama a la abundancia Se transforma Como en una actitud Magnética Es verdad eso ¿Sabés que sí? Porque cuando uno Agradece Lo poco que tiene Que en realidad Vos decís Siempre las comparaciones Son odiosas ¿No? Por ahí Pero cuando agradeces Empezás a decir Bueno soy consciente Que tengo salud Que tengo trabajo Y demás Te empiezan a llegar Más cosas ¿No? Sin que las pidas Sin que Es como que el universo Reconoce algo ¿Vos crees En las energías Pame? Absolutamente ¿Y cómo Hacemos nosotros Desde la energía Para manejar En este caso La buena energía Nosotros cuando estamos Positivos Y nos empiezan A llegar cosas ¿Cómo hacemos Para continuar O que eso Siga Que no baje En algún momento? Yo no esfuerzo A que se sostenga Es como si Solamente Relajás Es como La electricidad Está funcionando ¿Por qué? Porque está conectada Sí Cuando vos te conectás A lo que llaman Fuente Dios Tu sí mismo Tu ser superior Es lo que creas En esa conexión Vos simplemente Sos como el río Que avanza No se pregunta Ay, este terreno Está más lindo Porque no tiene piedras Este tiene arena El agua fluye Y avanza Yo creo que Es la conexión Con la vida misma En el paisaje Que me toque Porque Si no Me vuelvo maníaco El maníaco Solamente Quiere estar Para arriba Para arriba ¿Cómo se llama Esa película Con Richard Gere Donde él se enamora De la psiquiatra? O sea Él era feliz Cuando estaba para arriba Y no se bancaba Cuando estaba abajo Eso no es real La vida también duele La vida tiene altibajos Entonces algún día Puede estar arriba Otro día abajo Podemos estar un segundo acá Y otro segundo allá Yo me acuerdo Venía de una experiencia Así Decía Qué bueno Hace cuándo No me se me da esto Y una llamada telefónica Decía Vos me estás jodiendo Con lo que me estás diciendo O sea No sé Cuál película Compraste Que yo no la vi Y voy así Me bajó aquello Es como No Cambié de dial Después yo puedo Resintonizar Ahora Antes de resintonizar Hay que evacuar O sea Cuando algo Me hace sentir mal Me va a generar Una emocionalidad Bueno Hay que también Sostener y atravesar Gestionarla Y después elegir ¿Y cómo evacuamos? ¿Con ejercicio? Yo si tengo la posibilidad De irme a caminar O a correr Me voy Bien Si no tengo la posibilidad De moverme Así físicamente Respiro La respiración En los tres tiempos Esto de inhalar Sostener y exhalar Ayer compartí esto Que me gusta hacerlo mucho Es como Cuando inhalo Digo yo Y sostengo Creo que la gente Toma y suelta O suelta Y no toma Toma O sea Pero no sostiene No Empiezo el gimnasio Y la semana que viene Ya no fui Empiezo a hacerme La limpieza de guti Y ya A la noche nada Empecé a tomar agua Y ya O sea El sostener Es muy importante Y cuando digo yo Y sostengo Y después soy Y exhalo Y me conecto Con la capacidad De desintoxicarme ¿No? O sea Porque cuando alguien Está enojado Lo que hace Como te transfiere Es energía ¿Sí? Entonces cuando yo digo Yo soy Es Yo Ni siquiera soy Mis emociones Las emociones Me atraviesan Porque tengo un cuerpo Y tengo una mente Me gusta mucho Por ahí si quieren Seguirla Griselda Madrid Ella tiene varios Videos en Youtube Desarrolla métodos Yuen Y tiene algo Que se llama Neutralidad Neutralidad ¿Sí? Porque el juicio Viene Eso De no estar neutral Y el juicio Me saca de eje No sé si quedan Tres segundos más Y ya se nos sumó Juani Juani Me encanta Chicas Ahí nos dicen Hermosa reflexión Nos dice Paqui Apareció Paqui Hola Paqui Al cierre Me encanta Juani ¿Alguna reflexión? Pasa que llegué hace un ratito Nada más No estuve muy conectado Uy Estás brillando Juani ¿Qué tal? La nocesita acá ¿Cómo estás? ¿Vame bien? Lindo Lindo Muy bien ¿Le faltaba? Sí Quiero cerrar esto La receptividad Bueno Yo por ejemplo Quería Pero no estaba abierta A recibir Porque estaba más habituada Al dar En el dar yo tengo el control En el recibir No tengo control ¿Me entendés? Entonces Sí, sí Chusmealo Entonces La receptividad Tiene que ver Con el desarrollo También De habilitar Una energía femenina Receptiva Que sea útero Que esté abierta ¿Me entendés? Ahora para estar abierta Tenés que tener Mucha confianza personal Está bueno De eso podemos hablar De las personas Que están acostumbradas A dar Y otras a recibir A ver si puedo ir Como metralleta ¿Cuál es la diferencia Entre crear Desde el alma Desde el corazón A crear con la mente Cuando creamos Desde la mente Estamos basadas En la lógica Y la planificación Detallada Es como más algo Obsesivo Que va tratando Que las cosas sean Perfecto El enfoque está En los resultados Son tangibles Estoy buscando medir Voy a tender A evitar riesgos Emocionales Y de toda naturaleza Se centra más En el hacer Que en el ser Eso es cuando somos Racionales Cuando creamos Desde la mente Cuando nos atascamos En la mente Perfecto Ahora Ay me pasé Por favor Espérenme El riesgo Es una Sobre racionalización Que hace que se bloquee La espontaneidad Y la inspiración Bien Por otro lado Crear desde el ego Desde el yo Hace que esté movido Por la necesidad De aprobación Quiero reconocimiento Validación externa Estoy impulsado Por la comparación Otras mujeres pudieron Y yo no Otros lo lograron Y yo no Entonces empiezo El otro Es una competencia No es un alguien Con quien yo quiero Hacer en equipo Nos enfocamos En la acumulación De poder Prestigio Posesiones Genera una sensación De insuficiencia Constante En lo que Quiero llenar el vacío Y sigo en la acción Sin poder detenerme Y disfrutar De hecho Sabiduría Es saborear Ser sabio Es poder saborear Lo que hay Entonces Digamos Las acciones Nacen Del temor A fallar O no ser suficiente ¿Cuál es el gran riesgo? Puede generar Logros superficiales Pero carece De autenticidad Y no brinda Satisfacción profunda ¿Sí? Además puede llevar A la desconexión Con nosotros Y con los demás Es un montón Y después bueno Crear desde el miedo Está basado En la inseguridad En la preocupación En el deseo De evitar riesgos O fracasos Entonces puede ser Y también se conecta Con la ansiedad Por ahí por miedo Voy a lanzar A hacer algo Y quizás No era el momento ¿Sí? Voy a tener Decisiones apresuradas Conservadoras O reactivas ¿Sí? Centro y sesgo En distorsiones cognitivas Podría salir mal Tiende a la autocensura Al bloqueo creativo Y también nos hace Como postergar No, no Todavía no Así como puede ir Para la ansiedad También puede ir Para la duda Y estancarme El riesgo Es limitar El crecimiento Personal Profesional Perpetuando La zona de confort Y sofocando El potencial Así que hay una Diferencia enorme Entre crear Desde la mente Desde el ego Y desde el miedo Claro Así que bueno Me encanta Espectacular Me gusta Voy a volver A escuchar la columna Porque este era Uno de los temas Que me gustaba Que es el deseo Justamente Así que bueno Ya lo voy a ver Y le voy a dar Una persona deseante Juan Bueno Bueno Pame Muchísimas gracias ¿Cuándo tenemos Artículo? ¿Mañana? Mañana tenemos Artículo Y diciembre Nos alcanzó Se llama Me gusta Así que un análisis Profundo Diciembre Nos alcanzó Nos aplastó Y nos devolvó Y un tip Para crear Me encanta Dispensa Síganlo Él dice Crear espacio En el espacio Yo siempre digo Que con dos papas Como sola Ahora con dos papas Cortadas en cuadraditos He dado de comer A cuatro personas O sea Ahí ves El espacio Que hay en el espacio Desafíen sus creencias Un placer Muy bien Bueno chicos Gracias 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 Gracias